¡Aplausos! Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilíbete te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ver Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está perdido Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido Porque así lo es el día Te amaré, te amaré como no está perdido Por ponerte algún ejemplo de ti Y aunque tengas manos frías te amaré Con tu mano todo el fin Por un azul azul verde Con defecos y manías te amaré Te amaré, te amaré, te amaré ¡Más fuerte! A que seas luna llena y te amaré Y a pesar de pocos restos, en señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo, te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre, te amaré Te amaré, te amaré A pesar de todo siempre, a pesar de todo siempre Te amaré ¡Gracias! ¡Arriba México! ¡Gracias! Hasta siempre Buenas noches ¡Gracias! ¡Hasta pronto México! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.